Alcá, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora para iniciar la celebración oficial que el Santuario ofrece para todos los peregrinos provenientes de los distintos países y comunidades de habla hispana. La misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Pedimos a Nuestra Señora en esta misa que se ofrece por las intenciones de ustedes, también pedimos por la paz en el mundo. Vamos a pedir también por las graves inundaciones de nuestros hermanos en Brasil, pedimos por ellos. Y se encuentran, esta misa corresponde al grupo del Padre Iván Carreras de Jerez de la Frontera, también hay un Padre de Toledo, un Padre de Irlanda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. O Dios, que hiciste a la madre de tu Hijo también, Madre nuestra. Concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y los azotaron con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al serredero que los vigilara bien, según la orden recibida. Él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso del medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento, se abrieron todas las puertas y a todos les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó. Y al ver las puertas de la cárcel, de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo, No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo. Les llevó, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles dañaré para ti. Me postraré hacia tu santario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salvará, Señor. Tu derecha me salva. El Señor contempla sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Nos encontramos en este lugar privilegiado de nuestra tierra, en el que respiramos de una manera especial, ¿verdad? La presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen, aquí en Fátima. Sabemos que ella vino para algo, vino con una misión. Igual que tuvo una misión la primera vez que vino al mundo, ¿no? Cuando el ángel se le aparece y le presenta ese plan de Dios para ella. Serás la Madre de Dios. Concebirás en tu seno a un hijo que será el Hijo de Dios. Pues de la misma manera, María, aquí en Fátima, vino con una misión. La misión de transmitirnos un mensaje. En primer lugar, un mensaje de conversión. Y es que los hombres estamos en continuo proceso de conversión. Y hay de aquel que crea que esto no va con él, que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Hay de aquel. Todos, durante toda nuestra vida, estamos en proceso de conversión. Dejar a un lado lo malo, dejar a un lado el odio, el pecado, el rencor, la soberbia, el egoísmo, para dejar paso a Dios. Esto es lo que Jesús vino a traernos, el reino de Dios. Yo cuando a los niños en catequesis les explico qué es eso del reino de Dios, les digo, vosotros pensad en todo lo bueno que se os ocurra. Pues en el amor de mis padres, en que me quieran los amigos, el poder convivir con ellos, la paz, todas las cosas buenas que se nos puedan ocurrir. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios en nosotros es todo lo bueno de verdad que se nos pueda ocurrir. Pues en nuestra vida tenemos que trabajar para quitar todo lo que no es propio del reino de Dios y dejar paso a ese reino que es el único. Cuando se hace vida en nosotros, el reino de Dios es lo único que nos va a hacer de verdad felices. El resto de las cosas nos dejará siempre tirados por el suelo, tristes, abandonados, sin esperanza. Pues eso es lo primero que nos viene a traer la Virgen, un mensaje de conversión. Pidámosle a ella, al Señor, por intercesión de ella, para cada uno de nosotros que nos ayude a caminar y avanzar en ese proceso de conversión para cada uno de nosotros. Nos trae la conversión. Nos trae también, pues, un mensaje de anunciar a todos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros hemos tenido la suerte de descubrir este mensaje, el mensaje del Dios que viene a salvarnos. Y no nos lo podemos callar. No nos lo podemos callar. Tenemos que ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Que todo el mundo conozca lo que Dios ha hecho con nosotros. Que todo el mundo conozca lo que María le transmitió a los tres pastorcitos y nos transmite también a cada uno de nosotros. Que todo el mundo conozca que el mundo tiene sentido, que la vida tiene sentido, que merece la pena entregarse por el reino de Dios, que merece entregarse y perder la vida aquí en este mundo para ganarla en el cielo. El que por mí pierda la vida, la ganará para siempre. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo ahora yo regreso a mi casa, a mi ambiente, a mi trabajo, a mi familia y les digo que necesitamos cambiar, que necesitamos entregarnos para ser de verdad felices? ¿Cómo se lo digo? Si no sé hablar, no sé expresarme. ¿Sabéis el secreto? Una vida santa, una vida coherente con el Evangelio. Ese es el mejor medio de transmitir el Evangelio, la vida santa. A mí me llama muchísimo la atención, y lo repito mucho, el cómo la gente que convivía con los primeros cristianos decían, mirad cómo se quieren. Se sorprendían. Y yo digo, ¿y qué harían esos primeros cristianos? ¿Qué harían para que la gente dijera, mirad cómo se quieren? Pues ojalá podamos vivir amándonos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Que la Virgen, nuestra Madre, nuestra Señora, compañera fiel de camino, nos ayude a convertirnos, a vivir amando a Dios, a vivir amando a los hermanos, y, en consecuencia, nos conceda anunciar a todo el mundo, a los que tenemos al lado, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que así sea. Guiados por el Espíritu, por quien podemos llamar a Dios Padre, a Él nos dirigimos en favor de todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir por el Espíritu, sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del nuevo reino, roguemos al Señor. Por las iglesias cristianas, para que la acción del Espíritu nos lleve a una misma iglesia que sea signo de fraternidad entre los hombres, roguemos al Señor. Por las comunidades, movimientos y grupos de creyentes, para que sepan reconocer los carismas del Espíritu y su diversidad sirva al enriquecimiento y a la unidad. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que la fuerza del Espíritu, que anida en el corazón de los hombres, conduzca a la paz. Roguemos al Señor. Por los militantes cristianos, para que sigan trabajando con entusiasmo en la construcción de un nuevo mundo, roguemos al Señor. Por nosotros, para que no apaguemos el fuego del Espíritu, que desde el día de nuestro bautismo nos alienta, y caminemos conforme a la vida nueva que Cristo nos ha comunicado. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acoge, Padre nuestro, las peticiones de tu Iglesia, que conducida por tu mismo Espíritu, quieres ser fiel mensajera y constructora del reino de tu Hijo, que vive y divina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, con humilde y nuestro espíritu. Señor, Dios nuestro. Gracias. 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 Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, al Papa Francisco, nuestro Bispo José, al Lord Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redevido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él viene a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la Iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor respetar el rito establecido para la comunión en la mano. Sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos celebrado la memoria de la madre de tu hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Bendecimos también ahora los objetos religiosos que tengan con ustedes para que también la bendición del Señor, pues descienda sobre ellos y cada vez que los utilicen, el Señor derrame la bendición sobre cada uno de vosotros. Amén. 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 Antes de despedirnos, el Padre Ignacio nos va a consagrar al corazón de María dentro de la novena sala preparatoria para el día 13 de mayo y también en el mes de María. Antes de esto los invito esta noche, 21 y 30, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. 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 Amén.